Ya regresamos, Darien, soy tu alumno. Bueno, esto es un ejemplo de una rutina de hipertrofia para el bíceps, que es el músculo que los hombres generalmente más buscan. Hay que saber que el bíceps hay que trabajarlo de varias partes. Un agarre neutro podríamos llamarlo, el famoso curl, que lo puedes hacer con mancuernas o barra. ¿Por qué estamos sentados? Porque sentados sacamos la inercia, ¿entienden? Este aislamiento nos va a favorecer a que trabaje más el músculo propio y se desarrolle más. Bueno, ejercicio número uno, curl de bíceps, sentado, con mancuernas. Vamos, vamos a hacer 10. La idea siempre es bajar un poco más lento. El movimiento ascendente puede ser una velocidad normal. Yo recomiendo que el descenso sea entre 3 segundos. Más lento el descenso, ¿no? Sí. Ok. ¿Es el negativo? El negativo, el famoso negativo. Perfecto. Eso te va a dar más calidad muscular, te va a ayudar y te va a dar más fuerza. A veces es mejor sacrificar un poco de peso que va a ser más amoroso también para las articulaciones. Claro. Bueno, aquí y después estamos con... Por ejemplo, aquí tenemos un curl. Ahora para cambiar vamos a hacer un curl martillo. Es cuando el agarre es neutro. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de este ejercicio? Vamos a trabajar el bíceps brachial. Que es esta bolita. Nos va a dar más densidad en el músculo. Nos lo va a hacer más ancho. ¿Sí? Entonces arrancamos, también podemos hacer 6. También podemos hacer 6 series de 8, de 10, pesado. ¿Y alternas las primeras? ¿El primer agarre con este agarre? No, yo si buscamos hipertrofia, hace primero las 5 series del curl. Ok. Descansás, haces las 5 series del curl martillo. ¿Ah, sí? Sí, la hipertrofia es así. Yo sé que mucha gente llega al gimnasio y vos lo ves que hacen un ejercicio, que van y hacen otro y que van, hacen otro. Yo trabajo mucho así, ¿eh? Como en super series y combinándolos. Bueno, eso es un error si vos buscás hipertrofia. Eso se hace, la estancia en el gimnasio es más amena, más rápida, menos tiempo hace más cosas. Pero la old school no miente. Bueno, ahora vamos a abrir. Este curl abierto, ¿qué va a hacer? Va a trabajar la parte interna del brazo. Nos va a ayudar a marcar lo que todos queremos. Uy, ya está quemando, ya está quemando. También lento, series de 6, de 8, de 10. Entonces trabajamos un curl neutro para trabajar el bíceps en su totalidad. Hicimos un martillo para darle hincapié al supinador largo del antebrazo y al bíceps brachial. Ahora estamos trabajando de esta forma para trabajar la parte interna del bíceps. Está quemando, cómo no. Entonces aquí ya tenemos las 3 partes del bíceps con estos 3 ejercicios. Sí, aquí vamos trabajando bien. Que terminamos las 5 series de uno, luego las 5 series del otro. Totalmente. ¿Cuánto descansas tú entre cada una de las series? Si buscamos hipertrofia es entre 60 y 90 segundos con muy buenos pesos. Que lleguemos a la número 8, la número 9 exigidos, pero sin sacrificar técnica. Es fundamental. Porque si vos pones mucho peso y haces esto, o sea, estás tirándole tensión a los hombros, a la espalda baja. Lo que uno quiere es trabajar el músculo que está trabajando. O sea, en este caso, bíceps. Ok. Oye, hablando, ya tenemos ahí bíceps, ¿no? 3 ejercicios. Ahora vamos con el tríceps, que es el músculo. Y el tríceps es uno de los músculos más importantes. Es el 65-70% del volumen del brazo. Como dijo una vez mi amigo Dani, que me quedó para siempre, es un músculo que cuesta desarrollar porque va a favor de la gravedad. En los movimientos cotidianos. No, claro. Todo el día vos estás, o sea, hacia abajo, no como el bíceps, que es hacia arriba. Entonces, es un músculo que hay que darle. Claro. Hay que darle, que darle, que darle. Bueno. ¿Qué recomiendas? Recomiendo ejercicios que más me gustan de tríceps. La famosa patada de burro. Sacando pecho, levantando pompas. Y recomiendo hacerlo sin apoyarte. Yo, por ejemplo, lo hago, me apoyo de un lado, uno y luego el otro. Es mejor así. Para no lastimar los espaldos. Y si no, hay una forma que lo aislás completamente, que es este. Te acuestas sobre un banco, levantas los codos y quitas. O sea, pondríamos el banco así, para que no nos moleste. Sí. Te levantas, y al estar, y ahí. Siempre recomiendo entrenar con un espejo. ¿Por qué? No de vanidoso. Aunque somos un poco vanidosos, pero no por eso. Sino porque en el espejo uno se observa bien la técnica. Observa bien la posición de los codos. Si estás elevado, por ejemplo, aquí un error podría ser tener el brazo así. Abajo. O demasiado, o demasiado arriba. Muchos en el gimnasio vas a ver que lo hacen acá abajo. Ajá. Ahí pierde mucha atención. El codo tiene que estar a la altura del hombro. Codo de la patada. Y hacer la patada. Tener un segundo la patada arriba y bajas. La detienes. O sea, un segundo, uno y bajas lento también, ¿verdad? Y también el beneficio de este ejercicio, que muchos no saben, que puedes variar el ángulo. Ahí, por ejemplo, con los agarres, ¿qué pasa? Van cambiando las cabezas del tríceps. Cabeza lateral, cabeza larga, cabeza media. Y siempre para desarrollar el músculo, en fuerza y volumen, el aislamiento es fundamental. La diferencia del gimnasio con el crossfit, que está tan de moda que el crossfit, es un deporte súper completo, pero que se trabaja todo el cuerpo a la vez. Sí. ¿No es cierto? Vos te das cuenta de que hacen un levantamiento y el hombro, bíceps. Es gimnasio, es puro aislamiento, por eso están las máquinas, por eso hoy trabajamos el bíceps, mañana trabajamos el tríceps. Entonces, para desarrollar la masa muscular es lo mejor. Arnold decía, somos escultores. Oye, entonces, ¿tú recomiendas, por ejemplo, trabajar un bíceps y tríceps juntos un día o un día bíceps? No, me gusta. Bíceps y tríceps me gusta. Me gusta entrenar antagónicos. Pecho, espalda. Ah, claro. Bíceps, tríceps, una muy buena de desarrollar hombros es dividir el hombro. Un día hacer hombro medio y lateral, otro día anterior y posterior, porque el hombro es un músculo grande, que tiene muchas caras. Y aparte es lo que define la parte superior del cuerpo. Totalmente. No trabaja el hombro adecuadamente. Como decimos en Argentina, te da la percha. Eso es todo. Oye, venga, mi hermano, pues ya tengo ahí un par de tips que voy a aplicar a partir de hoy, ¿eh? Te van a servir, vas a ver. Eso es todo. Pues ahorita regresamos porque vamos a cocinar. Ahí te va un platillo muy bueno. Si es que quieres aumentar masa muscular, perfectamente equilibrado para lograrlo. Ahí venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!